Minuto Automotriz El Toyota RAV4 del 2019 será revelado públicamente el 28 de marzo en el Auto Show de Nueva York según un comunicado de la automotriz. Este modelo 2019 marcará el comienzo de la quinta generación del RAV4 ya que la generación actual se presentó en el 2012 y se actualizó en el 2015. Se espera que el nuevo SUV venga con la nueva plataforma modular de Toyota al igual que el Prius, el Canary y el CHR. Sobre su motor todavía no tenemos detalles. Habrá que esperar unos días antes en el Auto Show de Nueva York para más información. Toyota también tiene en su alineación un RAV4 híbrido que logra 34 millas por galón en la ciudad y 30 millas por galón en la carretera. Se espera que el nuevo modelo mantenga las buenas ventas que ha logrado hasta el momento. Ya le estaremos informando del resultado de las mismas cuando se esté comercializando aquí en nuestro país. Les informó Julio César Machado. Recuerde seguirnos en todas las plataformas como Automotriz TV.